Música Le mando saludos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal A todos, muchas gracias y hasta luego Música Buenas tardes, disculpe su carro este de control remoto, no sabe en que condiciones se encuentra Estaba jalando, no sé que poner en la pila Ajá Y usted sabe de cual espira usa Normal es doble A Así A ver voy a verlo Es doble vista puede rodar así o así Si es lo que, es lo que acaso a observar así que se En realidad es una cámara señora yo tengo un canal de YouTube Mi canal se llama Gotita de Agua FR Ajá Y hago videos en YouTube Entonces hoy pues tengo amistad así que nuevamente así que el cheque es de Jativa Que casi nunca me haya venido Oiga señor Aquí normalmente lleva una pila pero no sé cuánto pide por el carro 50 50 baros Barato, regalado ¿Mande? Regalado Ay ¿Sabe que le te di? Galado, hija, no Entonces todavía más barato ¿Sí o no? Le voy a pagar así que los 50 pesos que usted me pide No vamos a Como dije la señora Está barato, está buen precio Pues quiero decir la amiga de Dios Así que este Aquí trae su control Hay doble vista Ajá 50 pesos Y aquí va Aparte que Bueno Y le enseñó aparte eso Entonces ya Ya está apartado No, para que no haya No haya falla Este No sé Usted quiere mandar saludos a través de mi canal A alguien con toda confianza Para que se quiera salir de mi canal Mis amigos de Metropolitanos De parte del Clon Las Fuertes Metropolitanos de Nesa Ah Las Fuertes Metropolitanos Pues así que saludos a usted Y a todos los valedores A todos los valedores A todos los valedores De ahí De este De Metropolitanos Al dirigente Y a todos Al dirigente Guillermo Y a toda la banda de ahí Que nos ve Estamos aquí Chambiando Chambiando Y aquí en la En la chachana No, pues sí Hay que tener amigos y amigos Que Más que nada No hay que tener No nada más Ahora Siempre Todo Todo el tiempo De nuestros años La neta Las cosas Ha estado Vido difícil Y hay que buscar De una u otra formación ¿No señor? Sí Es la verdad Saludos a todos Los que nos ven Ok Muy bien Pues Les dejamos Aparte Les agradecemos A ambos Por su colaboración A este video Del canal Y los seguidores De Gota de Agua FR Muy especial Para todos Cada uno De las Y los nuevos seguidores Al canal Gota de Agua FR ¿Vale? Muchas gracias Por sus comentarios Y su apoyo Queremos darles saludos Así que al amigo A los locos De Amigo Bayron Al amigo César Al peluso Loco Que es el más loco De los pelusos A Odi A Moya Y al Chaca Así que Es el par Mejor hecho De parte De sus valedores De ahí Que se cuentan En el fierro viejo Depósito Chido Y recuerden que Gracias por suscribirse Al canal Y por su apoyo Valedores Y échale ganas A la vida Porque la vida Pues es bonita Pero es más bonita Cuando uno es triunfador Y exitoso Y le echa ganas Porque Y prepárense Porque sin lana No se No pueden lograr cosas Éxito Y hasta luego Sigamos Saludos a todos Los que van ahí conectados Sí No sé Ando buscando un carro De los que De los que ruedan ahí De los que ruedan aquí En la autopista Amigas de Dios Porque Porque en realidad Yo este Tengo una pista Ajá Entonces quiero la Sí Los carritos Exactamente Ajá Sí Ya me di cuenta Que sí Se lo da Oye Y por preguntarle ¿Cómo dan los carritos estos? Los cinco Los cinco Está chido este carrito Amigos y amigas Sí Bueno Deme diez Es que ya queremos rematar Porque luego Ya no tenemos tiempo de venir No, sí Nada más venimos en las vacaciones No, sí Hay que buscarle a todos lados Sí Ahorita en las vacaciones De los niños Porque después Como ya entran Ya no puede uno venir La vaquerita Daisy Que le llaman ¿No? Sí Se llama gato No, como crees Si se llama su gato Es su amigo del gato Ah Ah, es amigo del gato Se salió en la película Del gato Ah, órale La tortilla De ninja Allá nomás Toma Un dragón Acá bien chido También Amigas y amigos Está chido Sí Vale Y aquí hay varios carros Que Creo que ese ya Lo tuve yo una vez El auto De la pantalla Rosa Rosa Y una camioneta Acá chida Hay varios carros Que hay que tener aquí Estamos este Viendo A ver Me gusta nada más Que sea este Le pago entonces A la señora Sí Gracias Pues a mí Ya que tenemos Nuestro carro Nuestro control remoto Vamos a ir a buscar Este Unas pilas Para ver este Más allá Para ver Si sirve o no sirve Para progresar Ya que estamos aquí En el Tiaque ¿No? Estamos con un desarmador De cruz Y es la verdad ¿No? ¡No! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No tengo los carros Sí, sí, sí que creo que sí tengo uno Pero sí está en Puebla Y ahorita los que me salieron son los Ferraris Ajá Los de goma Uy, por preguntarte cuánto vale Por preguntarte ese cuánto vale A 20 pesos Ahí te vas A 20 No está chido Puro Ferrari Puro Ferrari Pero son de los antiguos Porque Sí, sí, sí De estos ya casi ya no hay De estos Y estos cuánto valen Oye Estos los tengo en 70 pesos Pero es puro Ferrari Este Sí, sí, sí Varios modelos Sí, sí, sí Ay, sí, sí Está chido Amigas y amigos Alegre, gracias Te agradezco tu atención Sí, señor Sí ¿Qué te parece hermano? Saludos a todos los amigos de Puebla Ah, bueno, sí ¿Está que plantean las manzanas? No sé, ¿de dónde quieres? No, de Tehuacán Bueno, Tehuacán Puebla Puebla Sí Vamos a todos los de Tehuacán Puebla Y por cierto No es por nada Pero la verdad Un Tehuacán con hielo Y un poco de aguardiente O mezcal Ay Bien chido, ¿sí o no? Ahí está Saludos Ya, entonces Todos los están invitados todos Andaré Pues gracias por tu atención Sí, señor Sí, buen día Ah, bueno Vamos a seguir con el video Y a ver qué encontramos más Por aquí estamos pasando por Acá donde está el chicharrón Toda la cosa de las aguas ¿Qué tal amigos? Pollo, cepachi Acá cerca de De la iglesia Vale Pues aprovechamos para Dejarles saludos a chicas A todos los Aquí, a los amigos de Jaltipa A los padres que estaban aquí En el club México En el campo En el campo de fútbol Que está aquí atrás A un lado de la iglesia ¿No? Ya estábamos Nosotros Ahora se acostaron No, chavos Acá va a dar sus guaranches Y las otras Acá va a dar sus guaranches Es chico Es chico Salsa A ver Salsa No, chavos Es que el padre Amigas y amigos Y vamos a echarle un guaranche Pasamos un poco Y hablamos un poco Sobre Sobre este carro Para que Vamos a desarmarlo A ver Para ver si consiguen Diera ver las pilas ¿Me prepara loco? Amigas Creo que Quiero decirles Que vamos a llegar Aquí al puesto de guaranches Saludos Así que a los valedores Acá Oye, aprovechando ¿Tiene algún nombre De tus guaranches? ¿Cómo se llaman Los guaranches? ¿Cómo se llaman acá? Guaranches Y gorditas Guaranches Y gorditas Amigas Los tres hermanos Los tres Alegres hermanos Acá De los chegues De Jartipa Para que no haya chido Pues van Vamos a los amigos Si los invitamos Si alguna vez Vienen aquí El chegues De los miércoles Después de echar Un guaranches Una gordita O un pambazo Ojalá ya tienen También Vamos a ver Que tal La tienen Y a ver Que tal Están sus salsas Muy picosas Muy enojados ¡Gracias! 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 Ftaliagua. Ftaliagua, ¿dónde está? Ftaliagua. No, en Youtube. En Youtube. Vamos a quién? A mi mamá. Ahí, a mi papá. Mi papá que ya ni se acuerda de mí que pasa el gasto. Ok. Saludos a tu mamá y a tu papá, ya donde te encuentras. Vamos a tomar así. Vamos a tomar así. Ftaliagua. Ftaliagua. Vamos a sentarnos ahí en la mesa, mientras aquí nos va a dar... Ojalá y se suscriba, y un seguidor más, ¿no? ¿Qué gusta? Ahí está chido. ok está ya chido gracias a este vídeo de jacipa aquí hace 15 días chido gracias pues ya nos llegó nuestro respectivo guaracha amigos y amigos pedimos del 20 para que esté un poco más grande y para que rida para quemarte el hambre mientras quiero decirles que ya desarmé yo mi carro aquí con los amiguitos armados las 10 manos aquí lo caro de cariño caro amigas y amigos que son lleva aquí seis para seis pilas y por supuesto sin contar la del control remoto que está el consagrado a conseguir ahorita a ver con nada es comer amigos y amigos ya está en los carros ya está jalado bien chido ahora para adelante ahora para atrás acá ya está este recién jalado no vamos a ponerlo ahora vamos a echarlo para atrás aquí a mi estudio para atrás chido ahora para adelante ahí pues ahí está ya quedó chido el carro o si o no como les digo así que este carro es de doble vista marca toica chido por si te abuerdas a ti de un color pues simplemente vas a dar vuelta a tu carro y ya quedó el otro modelo que sea no bien chido y por supuesto que los dos tiran ahí muy buena velocidad ahí se va el chofer ahí está bien chido para adelante para atrás para que no digan amigas y amigos pues como les digo así que ya está este control se recuperaron su pila cuadrada y sus padres 6 pilas que le que tenía la casa no tienen entonces veámoslo ahí está digamos que si funcionó no me engañaron muchas veces pasa que las cosas no funcionan pero estuvo chida la compra y les digo así que este fue un regalo para para mi nieto de sus cumpleaños 11 años lo bueno es que si sirvió para que se diviertas de tu acción chido vámonos mientras pues aprovecho vamos a darle que es no le digo ya no ah si si es una cámara de hecho estamos filmando vídeo si lo he hecho acá tengo un amigo que también lo encontramos al lado de la papa sí lo he hecho está bonita hace pena que le preparamos este lleva a mi la gente listo pues ya amigas amigas estamos de empezar de aquí en el Tianguis Tengu ya vamos para pasar de aquí en el Tianguis para hacer nuestro video aquí en las puentes danzantes del Chimalio, acá están chidas, entonces hay que entender lo que no es no me puedo perder porque si no me voy a mojar y no queremos ya perder este video ahí está amigas y amigos Chilo, las puentes danzantes del Chimalio, así queremos cerrar este video con ustedes Gracias por ver el video